¡Suscríbete al canal! ¡Urmipe! ¡Nice! ¡Si estoy mi estimadísimo, succiona falo! ¡Jajaja! ¡No! ¡Qué onda no quiere! ¡Joder! ¡Puta! ¡Peta! 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 ¡Madre! Me enfermo, me enfermo ¡Peta! ¡Cuidado! ¡Cuidado en uno! ¡Peta! 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 ¡Hasta madre! ¡Hasta madre! ¡Bien! ¡Uno! Fijando a las balas como un matriz A eso Dale Higuaín, disparale Dale Higuaín Higuaín Puta Lo veo, ¿no? Lo veo, lo veo, lo veo ¿Y esto? Me dio puta Asi